¡Mirad qué mono! Es que esta está resentida. ¡Fuera! Oye, que no es tan fácil esto de la telaraña, ¿eh? Yo creo que Dylan no va a querer dormir aquí esta noche, ¿eh? ¡Mirad qué mono! Para los que no lo conozcáis, él es Freddy Krueger. Bueno, es bueno, ¿eh? No penséis que es malo. Es bueno, además eres de mi época. Yo te he visto mucho en la tele. Sí, sí, a mí no me da miedo. Hoy tenemos un vídeo súper terrorífico, pero con su toque de humor. Freddy, ¿quiero decir en qué consiste el vídeo? Vamos a decorar una habitación. ¿Qué habitación? La habitación de los peques de esta casa. ¡Sí! El año pasado decoramos la casa. Hace dos años también decoramos la casa. Freddy, ¿tú no la viste? No. ¿No ves nuestro vídeo? Algunos. Ah, pues hace dos años decoramos la casa. Estabas súper chula. Seguro que tú, como era la época de Halloween, estabas por ahí. Vino Jason en lugar de yo. ¡Es verdad! Es que vi los Jason el año pasado. No me llamaste para venir a esta casa. Es verdad. Bueno, pero este año te hemos invitado. No te enfades. Vale. Tienes que agradecer que estás en la casa de la familia, mi guindis. Mira, qué mono. Hacer captura, mi guindis. Todos los que hayan hecho captura, etiquetarnos en Instagram y os resubimos. Bueno, pues no me quiero enrollar más. Vamos a decorar la habitación de los peques. Yo creo que va a estar como más acogido que la casa porque la habitación es muy pequeñita. Tenemos arañas, velas. No hables tanto. Freddy. No hables tanto. Estoy en la presentación del vídeo. Tengo que explicar a los seguidores de qué consiste el vídeo. He dicho que no hables tanto. Me voy. Bueno, chicos, ya estamos en la habitación de los pequeños de la casa y vamos a empezar a decorarla. Por aquí tengo yo a nuestra amiga. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Uy, es que esta está resentida porque sale nada más de año en año. La dejamos en el armario de la familia, mi guindis. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde te vamos a colocar a ti? Donde queráis. Uy, chicos, me da miedo. Así que nada, vamos a empezar ya a decorar. Lo primero que vamos a hacer es retirar hojas verdes que no pegan muy bien. Vamos a quitar todos los peluches estos que son angelicales. Fuera libro. Y empezamos ya. Bueno, papi, ¿cómo empezamos? ¿Por aquí? Todo fuera. ¿Y qué? Peluche. ¡Fuera! Vamos a destruir la habitación de Indy. ¡Qué pena! Cojínas, mirad qué bonito. ¡Fuera! ¿Retiramos la cama para allá? Para poder trabajar aquí, ¿verdad? Sí. Venga, los libros van fuera. ¡Ay! Mirad qué libros, mami. Madre mía, qué bonito, qué bonito, qué bonito, chicos. Lo tenéis ya en vuestras manos. Bueno, para el que no lo tenga, vamos a enseñaros un poquito. Y veréis qué pasada. Mirad, la primera página es como la presentación de cada uno de nosotros. Mirad qué ilustración es más bien conseguida. Y mirad, chicos, mirad. Mirad aquí a la rubia. ¡Wow! Tiene estos su gesto. Esos son los gestos de la Indy. Mirad qué dibujos más chulos. Zapatillas, palomitas, Dylan, un amigo que aparece. Bueno, ya, 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 que lo voy a enseñar entero, papi. No se puede enseñar. Todo aquel que quiera conseguirlo puede ir a cualquier imprenta, a cualquier corte inglés, a cualquier punto de venta, a cualquier kiosco y, sobre todo, en nuestra página web, ¿vale? Que hacemos dedicatoria, ¿vale? Lo que queráis que os dediquemos, lo ponéis en el recuadro de la dedicatoria y lo dedicamos con mucho cariño. Regalazo para esta Navidad, chicos. Bueno, ahora viene lo peor, porque como bien hemos dicho antes, hay que retirar la cama para poder trabajar en toda esa zona que estáis viendo por ahí. La cama no se retira tan fácilmente, porque tenemos aquí mesitas de noche, joyero y puerta. Así que, bueno, un poquito tetri, pero venga, papi. Despacito. Esto por aquí. Y ahora esto. Ahora ya. Ya tenemos esto más... ¿Cómo se dice? Desahogado. Y ahora, pues, bueno, la placa la vamos a quitar. Y ahora hay que tapar esta pared blanca y ponerla un poco más oscura, ¿no, mami? Sí, porque Halloween nada es blanco. Todo es negro, marrón, naranja. Por ahí tenemos algo del año pasado que, bueno, tenemos que decir que este año no hemos comprado nada. No nos hemos gastado dinero en ningún objeto para Halloween porque queremos reutilizarlo del año pasado. Porque es verdad que llevamos dos años diferentes comprando cosas distintas. Creemos que es suficiente con lo que tenemos este año. Ay, yo recordaba esto más ancho. ¿La ponemos en el techo cayendo así para abajo? Así, no. Como si fuera... Tú le das una vuelta, ahora la cogemos aquí y esto... Venga, fija, mami. Bueno, mira, acabamos de empezar y esto va teniendo buena pinta, ¿vale? No queda mal, ¿eh? El siguiente paso es de alaraña, una blanca y otra taca verde. Mira, es que guay. Esto tiene un poquito más de trabajo. Creo que tenemos un montón de arañas que el año pasado que tienen que estar por ahí. Aquí viene. ¿Veis? Dame, 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 dame. La mamá de las arañas. Hola. Mira, es que araña más chula. Aquí hay otra. También tenemos papis murciélagos. Vamos a abrirla, vamos a abrirla de ahí abajo. Pero yo sé que es como de cristal, que se va a romper. ¡Cerro! No pasa nada. ¡Qué chula! ¡Guau! Mira tú bonita. Aquí estirando, estirazando, estirazando. Venga, vamos a pegar, ¿no? Venga. Por detrás también. Es que en verdad la telaraña está un guay por todo. No nos rayamos las cabezas. Ya, venga, vamos, sí. Oye, que no es tan fácil esto de la telaraña, ¿eh? Porque vienen todas así como en una forma vertical que tú tienes que hacer así. Como lo hagas así, no cuadra ya. ¿Os acordáis cuando Indy hacía el line así? Y hacía así, hacía una pompa. Si alguien de los seguidores se acuerda de lo que estoy hablando, que lo ponga en los comentarios. Porque si es así, es que es un gran seguidor. Continuamos con las telarañas, pero en este caso vamos a cogerla ahora de color blanco. Porque como bien me está comentando Papi, después cuando encendamos las luces LED, a lo mejor el blanco se ve así un poco fosforito. Tira un poquito, yo creo que están más buenas. Están de mejor calidad. Sí, había unas que eran de mejor calidad que otras, yo eso os recuerdo. Tira. Vamos a hablar también. Vamos a rebuscar, a ver qué encontramos. Dedos. Mi cerebro. Ay, qué chulo. Esto, esto es lo que yo estaba buscando. Tendremos que ponerle pila a lo primero, pero mirad. Y el sitio idóneo para esto va a ser aquí. Mirad qué chulo. Qué guay. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Ponedlo en los comentarios, chicos, darnos opiniones. Mirad, chicos, ya le hemos puesto las pilas a los candelabros. A la de uno. A la de dos. Y a la de tres. Ah, qué chulo. Indy, cuando vengas te vas a encontrar algo muy terrorífico para dormir esta noche. Llega la hora del rinconcito de Dilan. Los cojines ya los habíamos quitado antes con los de Indy. Y ahora nos toca quitar todo esto. No se va a leer nada. Que no sea terrorífico. Así que, fuera. Aquí, ¿sabéis lo que vamos a poner? Caretas. Qué guay. Qué idea, más chula. Ya hemos colocado un gorrito por aquí. Mirad qué chulo. Un gorro de bruja. Y en el baúl de los recuerdos tenemos estas dos caretas. Esta fue del disfraz de hace dos años, ¿vale? Aquí en medio con un poquito de fiso. Oh, qué guay. Y la de momo. La vamos a colocar aquí. Bueno, mami, ¿y ahora qué estás haciendo con un lobo? Sé que estás inflándolo, pero ¿para qué? Porque tenemos una careta súper original que es la tuya del año pasado, ¿te acuerdas o no? Ah, claro, claro, claro. ¿Se acordarán los amigos Indy? ¿De qué iba yo disfrazado el año pasado? ¿Lo recordáis? Hazlo en pausa, chicos, y ponedlo en los comentarios. El globito es precisamente para meterlo dentro de la careta. ¿De qué es la careta? ¿Habréis acertado en los comentarios o no? ¡Chachón! ¡Michael Mayer! Uy, mira qué guay he quedado el ojo. ¡Qué guay, qué miedo! Bueno, bueno, ¿y dónde vas a colocar eso? Pues yo creo que va a quedar bien en aquella estantería. ¡Ahora sí! Lo que me resulta un poco soso es esta parte, papi, así que tenemos que ponerlo las pilas porque aquí le falta mucho material todavía. Lo primero que yo he pensado para poner aquí, mirad qué cartel más chulo que pone Happy Halloween. ¡Qué bonito! ¡Qué guay, no? ¡Qué purpurina! ¿Y lo vamos a poner? Bueno, sí, eso ya le va dando otro toque. ¡Ahí! ¡Se me han pegado los dedos! Ese gorrito de bruja que le pasa. Lo podemos poner ahí, ¿no? Ok. Bueno, ahora, el siguiente paso, vamos a rellenar todo este techito. De telaraña, pero también estaría guay telaraña por aquí, así, ¿no? Claro, ¿por qué no? Sí. Estaría guay. Mira, mientras tanto que mami está poniendo una poquita de telaraña en el aire acondicionado, aquí voy a poner yo otro cartel. Mira, puede quedar genial ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¡Oh! Estoy pensando... ¿Qué estás pensando? De comprar pegatinas de estas de Halloween que teníamos puestas ahí de gelatina, que son calabazas, muñequitos... Bueno, podemos complementar esto con eso. Pero es que, por ejemplo, aquí no podemos poner nada colgado, porque mira... Por eso, por eso, por eso, por eso. Ponemos en esa hoja la pegatina y aquí el buh. Bueno, venga. Dicho y hecho. Creo que ya llegó la hora de darle un lugar, un puesto aquí en esta maravillosa y terrorífica habitación a nuestra queridísima Juanita, que la vamos a poner entre cama y cama. Mirad qué guay. Esta es la cama de Indy, que bueno, hemos puesto por aquí el brazo, hemos puesto por aquí la yesa, la red, las telarañas, que todavía faltan las arañas, papi. Y algunas cositas más por colocar, ¿eh? Los farolillos. Y bueno, aquí hemos también decorado esta esquinita, ¿vale? Hemos puesto aquí las caretas, el sombrero de la bruja y arriba este cartelito de Halloween. En este hueco, que hay entre cama y cama, va nuestra amiga, que va a quedarse a dormir esta noche aquí con Dylan. Yo creo que Dylan no va a quedar a dormir aquí esta noche, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Hola, Juanita! Queda súper bien ahí en mitad de las dos camas. Cuando el reloj marca las lunas, los esqueletos se comen aceitunas. ¡Tumba, tumba, 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 ta, ta, ta! Bueno, ¿qué tienes por aquí, papi? Esqueletos que brillan en la oscuridad. ¿Y dónde los vas a poner? En el techo de Dylan. ¡Guau! Mira qué guay. ¡Qué miedo va dando esto, señor! ¡Cuántas arañas! ¡Los farolinos! ¡El Jason! ¡La tarántula! Quiero mostraros a mi nueva amiga, que aquí la podéis ver. Una mascota en la casa de la familia Beatriz. Esto ha sido una cosita que hemos comprado este año y ya sé el sitio donde la voy a poner. Quiero ponerla aquí, pero esta mesita, como está tan blanca, le voy a poner algo por aquí. Y otra cosita que he comprado, pues, es para ponerlo en las camas. Que como podéis ver, las camas no están fantasmagóricas. Todo está fantasmagórico, menos las camas. He comprado una fundita. ¡Fundas fuera! Esta calabaza que tanto me gusta, que está súper original, la vamos a poner aquí. También vamos a poner este gran cuenco de ojos sangrientos, que se lo tienen que comer esta noche. También vamos a poner esta preciosa mano, que como bien ha dicho Papila, hemos comprado nueva precisamente para este año. Ahora después la encendemos con un merchero porque es una vela. Aquí tenemos otra vela. Aquí otra. Este cerebro se lo vamos a emplatar en estas platitas, que están súper bonitas, de calabaza. Hoy tienen que cenar. Cerebro, dedos. Algunas arañas que otras. Cucarachas. Este es el mejor plato de la noche. Así que lo dejamos por aquí. Y esta pequeña calabaza también la podemos poner por aquí. Vamos a apagar las luces, vamos a encender las velas, los farolillos y veréis que chulo queda. ¡Aaah! 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 Ya han venido los niños. Están los tres preparados para ver este pedazo de habitación. Les hemos dicho, esperad, 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 esperad. Los tenemos aquí, dale a la cámara. Y van a ver la habitación por primera vez con todos vosotros. Así que... Chicos, ¿queréis verla? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! Vais a dormir hoy en la habitación y no vais a dormir conmigo. ¡Sí! Así que... No creo que sea capaz el papi de dormir ahí, ¿eh? Vamos a entrar nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a entrar primero nosotros. No vale mirar. Chicos, qué guapísimo se ve esto. ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Me he quedado sin palabras! ¿Están guay o no? ¡Míralo solo! ¡Míralo solo! ¡Míralo solo! ¿Os gustan? ¡Ah! ¡Una mano! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, y aquí, mirad, Dila conforme a dormir hoy. ¡Ah! ¡Míralo! 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 ¿Estás preparado para dormir esta noche en la habitación del terror? ¡Ah! No, porque me he colgado abajo. Julen, ¿a ti te gusta esta habitación? ¿Quieres dormir en esta cama con Dila? ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Sí. Pues mirad qué platito os hemos preparado con cucarachas, con cerebros y con dedos. Arañas también. ¿Quieres comer sesos? ¿Quieres comer dedos? Y con un anillo. ¿Despedimos este vídeo, chicos? ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¡Ah! 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 ¡Halloween! 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 ¡Venga, aparece! ¡Ahí! ¡Una! ¡Ya sabe! ¡Pablo! ¡Halloween! ¡Halloween! Bueno, chicos, ya... ¡Vale! Es que cae. Escúchame, si le van a caer al ojo rosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha caído la Juanita! ¡Ah! Vamos a comer. ¿Tenéis hambre? ¡Ahora vamos a hacer escobas! ¡Listo mami! ¡Ya está terminado! ¡Queréis probar esta comidita! ¡Las zonchillas! ¡Gracias!